Hola buenos días, nos estamos preparando para ir a Bacalar, ya tenemos un coche, tres coches, cuatro coches, cinco coches y aquí está toda la banda Ricardo, Alan, Marie, Pati, Mariana, Hilda, ahí está el buen Ale, ahí está la Bane como de costumbre con el phone, Paula, Caro y ahí ya se despertó, gracias a Dios, cuando no está en el celular súper buena onda, el David me faltó allá y estas son todas las tablitas. La típica parada obligatoria de la carretera. La típica parada obligatoria de la carretera. La típica parada obligatoria de la carretera. La típica parada obrigatoria del mundo. La típica parada obligatoria de la carretera obligatoria de las인이 DR- equations por la carretera Je Dare o De La Teachers. La típica parada obligatoria de la carretera para la carretera obligatoria de la carretera desina, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What's up? David, ready for the race. Ready, David. Gracias. 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 What's up? What's up? What's up, bro? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video You're David Gracias por ver el video Gracias por ver el video